Amigos, buenas tardes. Ya le estamos dando el tercer riego a esta sección de aquí del rancho, donde sembramos tritricale, avena forrajera y pasto anual raygracia. Así va el desarrollo, el crecimiento de este cultivo. Ya aproximadamente hace 28 días que lo sembramos y que le dimos el primer riego. Ya es el tercer riego que le damos. Uno cada 15 días, el primero para que naciera la planta, el segundo los 15 días y este el tercer riego. Un buen desarrollo y crecimiento de este cultivo. Todo, todo amigos, para producir nuestra propia comida, nuestro propio alimento, para alimentar a nuestro ganado. Produciendo forrajes 100% orgánicos, sin implementar ningún tipo de fertilizante químico, insecticida, herbicida. Nada perjudicial para el medio ambiente, para la tierra, para el suelo. Es trabajando de la mejor manera, ahorrando el mayor porcentaje de consumo de agua con los aspersores, como podemos ver en pantalla. Duran trabajando aproximadamente dos o tres horas. Acá esta parte ya se regó. Ya nada más queda esta zona, esta área. Comenten, recuerden que la mejor opinión la tienen ustedes sobre esta mezcla que implementamos aquí de tres forrajes, tres cultivos. Desarrollando y creciendo de la mejor manera. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por comentar y estar aquí al pendiente de mis publicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!